Desde el pasado 8 de enero, las aulas de este nuevo centro de educación infantil y primaria acogen a los 200 niños de ladrada. Hasta ahora estudiaban en el antiguo colegio, pero gracias a los más de 4,3 millones de euros invertidos por la Consejería de Educación, estos pequeños abulenses pueden disfrutar de estas nuevas instalaciones. Nosotros decimos que no solo queremos colegios con continentes nuevos, formas nuevas, sino también con contenidos nuevos, renovados. El propio hecho de tener una escuela nueva es un magnífico acicate para profundizar en la renovación de los métodos, para dar un servicio público de calidad a la altura de nuestro tiempo histórico. El consejero de Educación también ha querido hacer hincapié en el compromiso de la Junta de Castilla y León en la mejora de infraestructuras y equipamientos educativos de nuestra comunidad. Que demuestra el compromiso, en este caso sobre todo del gobierno regional, por la escuela del medio rural y también por Ávila. Es una alegría, sobre todo, crear escuelas nuevas en el medio rural. Este CEIF de ladrada cumple las siglas BITS, que significan bilingüismo, inclusividad, tecnología y seguridad. Cuatro características acordes con la educación de vanguardia. Gracias por ver el video.